Ya lo pasado, pasado, no me interesa Siempre sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Soy enamorado, que feliz estoy Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto, tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya lo pasado, pasado Tema escrito por Juan Gabriel Y magistralmente interpretado por el príncipe de la canción Nuestro amado José José Ahora, según en la opinión de los críticos ¿Quién ha ganado este duelo? Voy contigo mi querido Arturo López Gavito ¿Saben por qué es importante este duelo? Porque antes de que ustedes nacieran En la prehistoria de la música pop Había un dueto por ahí que se llamaba Pimpinel Donde ambos, hermano y hermana, se veían Y se atacaban de una manera tremenda Nunca en la historia se había cantado esta canción Como ustedes la cantaron Lo que quiere decir que hay un enorme aporte Por parte de cada uno de ustedes Y esto es lo valioso de esta academia Maravillosa y sensacional Que no me cansaré de decir que es la mejor de todos los tiempos Dicho lo cual A ver Arturo Arrasó enormemente por la potencia vocal El approach y la manera de atacar la canción La Reina de Honduras La nueva Reina de Honduras Angie lleva la primera opinión positiva Voy contigo Alexander Lo increíble de lo que los dos hicieron increíble Pero Angie lo hizo a su manera Y creo que eso tiene mucho mérito O sea, si alguien hubiera cerrado los ojos Y hubiera escuchado a Angie cantar esta canción Hubiera sabido que era Angie cantando esta canción Y creo que ese fue el valor agregado que me hace a mí votar por Angie Gracias Alexander Segunda opinión positiva hacia Angie Continúo contigo, Dana Paola Es que sí está bien difícil, la verdad Hombre A ver Es obvio que es muy loco Escuchar esta canción en sus dos voces Porque son dos voces muy peculiares Cada uno tiene mucho Ya ha marcado su sello, me explico Y me encanta como Angie se apoderó de la canción Y la pudiste ver doblado, arrastrado Y la hiciste así allá y la hiciste tuya Me encanta Pero no quiero quitarle el mérito a Carlos Porque hizo algo que la verdad rescato muchísimo Esa nota mantenida al final fue maravillosa De verdad El aire increíble Creo que es algo en lo que ha evolucionado Y esta vez quiero darle mi voto a Carlos Venga Primer voto positivo De los tres que hemos escuchado Usted siga votando Siga votando Voy contigo, Horacio Villalobos No voy a repetir lo que dijeron mis compañeros Estoy igual Muy emocionado con lo que acabo de ver Con esta interpretación Pero en esta ocasión creo Que quien sacó la casta Y nos dejó por lo pronto a mí Frozen Batidifuso Batidifuso Y le doy mi voto a Carlos Venga, hay un empate Hay un empate de opiniones en la mesa De nuestros queridos críticos Pero como siempre el poder lo tiene usted Usted, el quinto juez Ya emitió su voto Su veredicto es el siguiente Escúcheme bien Escúcheme bien De todos los duelos que hemos tenido Este es el más votado Con más de 180 mil votos Y con un porcentaje de 59% Quien gana este duelo Eres tú Eres tú Eres tú Angie 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 Que quiero recordarle a usted En casa Angie No ha perdido Uno solo de los duelos En el que ellas se han enfrentado Ni uno solo Así que felicidades Gracias a todos Y ya está Trabajando Te lo voy a hacer Y ya está En el que ellas se han enfrentado Que la gente no se ha enfrentado Es que la gente no se ha enfrentado Y ya está